Uh, uh, rich kid Soltera, es la que echa el condón dentro de la cartera Y hasta que no la ha hecho no se va pa' afuera Que en la discoteca está hecha pa'l perreo, fumeteo, batallao Esta loca es soltera, que calentera Que quiere tomarse la batalla entera Y voy a gastarle todo lo que quiera Quiero que ella mía sea lo que sea La mujer maravilla de amigas tiene una escuadrilla Les dicen el combo pesadilla Tienen el corazón seco